Bueno, hoy llegamos a otra parte Esto se llama el manto de la virgen El caño de cristales Bueno, acá nos podemos meter, ahorita vamos a meter Y vamos a ir hacia Parte como de la piscina, no en todo lado de aquí se puede uno bañar Donde no hay plantas si se puede, pero el resto Es solo para las fotos Ya va el río Esta es una belleza Voy a ir para acá Uy, acá queda una cascada Allá viene, está lista para la foto Esta es una chica de suiza Y está protegiendo al alemán con ella Esto es muy, muy bien Uy, acá tiene unos huecos naturales Hermosísimos Y la va súper cristalina Voy a meter un ratito Voy a meter un ratito Voy a meter en un ratito Voy a meter en un ratito Y ahora voy a meter en un ratito Y aquí podemos meter en un ratito Ah, ¿verdad? Ya Voy a meternos acá Para que no me resbalen Voy a meternos ahí No sé por cómo meternos Uy, ya, me metí, me sobré al pocito, estaba súper clarita, no sé si se va a tomar, pero no me la va a tomar, y ahorita me voy a nadar, chao, chao, bueno, vamos al otro lado a verla, a ver ella, la foto,